Nachira y Marcha, las hijas de Claudia y Hernán Gómez Me siento triste y a veces muy confundido, vivo un infierno de soledad La mujer que era para mí lo más querido, con otro hombre se quiso marchar A escondidos se solían encontrar y ese día me di cuenta Que era verdad lo que decían mis amigos, en ella tú no puedes confiar Ese hombre no puede darte lo que yo te he dado, amor sin pecado, hay amor de verdad Solo te pido, tengas presente que no estoy llorando y lo que estoy cantando Te lo quiero dedicar Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú, esa estrella que ilumina mi alma, el sol que alumbra todas mis mañanas Eres tú, voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú Yurley Baena, el amor de Dionisio Yurley Baena Esperanza Carvajal, como te quiere el amigo Sigo triste como un niño sin sus padres, que en todo lo que siempre es quiere estrenar No soy el joven que sale con sus amigas, ni aquel pintor famoso que lo van a felicitar Quiero decirte que rencor no te he guardado, ni pienso en el pasado porque el presente viviré Y en un futuro pienso no sea muy lejano amarte de nuevo porque en mis brazos te tendré Si no lo logró, me tocará solito resignarme, volver a enamorarme, entregarme otra vez Señor del cielo Señor del cielo, dame valor por Dios te lo suplico Para esperarla a ella o amar a otra mujer Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú, eres tú, esa estrella que ilumina mi alma, el sol que alumbra todas mis mañanas Eres tú Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Clara Barrera y Joe Rubio, que amor tan lindo Hoy te tengo que olvidar porque todo lo que me hiciste ayer nunca tendrá perdón Hoy, cansado de tanto esperar que cambies tu forma de actuar Solo quedan promesas Yo, nunca pude cambiarte con cariño Y te mimaba y te cuidaba ni aquel niño Indefenso sin su mamá Tú, que crees que el camino que has escogido Ha sido el mejor y a toditos tus amigos De miles hablas mal Pero yo tengo tantas ganas de vivir Y aunque me haga mucha falta aguantaré Hasta curar mis heridas Eres la vida que nunca pensé vivir Me demuestras tantas cosas, pero al fin Tu mundo es una mentira Te olvidaré, lo prometo ante Dios Te olvidaré, adiós falso amor Te olvidaré, lo prometo ante Dios Te olvidaré, adiós falso amor Rafael Rangel, Omar Enrique Torres y Quique Ramírez Gracias por apoyarnos Para los amigos Bien, si crees que el que perdí fui yo Creyendo en aquel falso amor Pues eso me da igual Bien, yo no vivo del que dirán Y si algún día me ven llorar Es de rabia y tristeza No, no me arrepiento de haberte querido Y perder para aprender siempre sabido Oye bien, no es perder Sé que si algún día te encuentro en mi camino Hago como si no te hubiera conocido Y será por mi bien Amigos y amigas me preguntan hoy por ti Y tristemente les digo que se acabó Aquel amor tan bonito Que terminó Por culpa de tanta mentira y falsedad Tantas promesas y traición y mucho más Me engañaste como un niño Te olvidaré, lo prometo por Dios Te olvidaré, adiós falso amor Te olvidaré, lo prometo por Dios Te olvidaré, adiós falso amor Te olvidaré, lo prometo por Dios Luisa y Natalí Las meidizas de oro Porque tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere modificar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor si hasta pensar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Quien tuvo la culpa Que débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Que tú eres tu amor Solo pido Que en tu camino No hay aquí nieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Yadira Gómez Ponte el recuerdo Daniel Felipe Velázquez La esperanza de papá Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas Qué difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingías Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas Quien te volverá a querer Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Saber que estás allí En brazos de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy feliz Es muy feliz Es muy triste Tres amor Adiós amor Adiós amor De mi alma Adiós amor De mi vida A veces pensamos que si damos todo A ese ser que quieres Él seguramente Te corresponde igual Yo quiero decir lo que a mí me ha pasado Entregué mi vida Al ser que creía Apreciaba ese amor A esa mujer que le entregaba Sin medida, mi amor y ella me pagaban Con mentiras sabiendo que yo la amaba Sin pensar Y no quiero más nunca verte en mi vida Solo Dios sabe lo mucho que te quería Pero tú misma acabaste ese amor Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque ya yo no te creo No te creo, no es mentiras Y todo ese amor inmenso que te daba Lo olvidas Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más 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 Yo pienso Porque tiene que sufrir tanto Aquella persona Que logra que otra Viva su vida feliz Por eso Yo quiero que tengas presente Que Dios nunca olvida Y siempre castiga Todo aquel que hace mal Porque yo a ti nunca te daba Mala vida Al contrario fuiste siempre Mi consentida Y es por eso que me duele De verdad Y no quiero más nunca verte En mi vida Solo Dios sabe lo mucho Que te quería Pero tú misma acabaste Ese amor Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Porque ya yo no te creo No te creo Tus mentiras Y todo ese amor inmenso Que te daba Hoy lo olvidarás Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad y no vuelvas a mirarme nunca más Sentimiento ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo amor Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiereme, quiereme Hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento amor Lo mucho que por ti siento Quiereme, quiereme ¿Cómo te estoy queriendo? Ámame, ámame ¿Cómo te estoy amando? ¿Cómo te estoy amando? Para la linda Diana Mora El orgullo de Gerardo y Sonia Fernando Bosco en la capital Y Luis Fernando Gutiérrez en Ibagué Naufragio, tormento, fui de aquel desamor Descataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte Hoy todo es alegría Nafragio, tormento, fui de aquel desamor Rescataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte Hoy todo es alegría Llegaste a mi vida llenando Mi soledad y mi silencio Quiereme, quiero con tus locuras Con tus locuras de niña Con tu sonrisa y tus besos Con tu sonrisa y tus besos No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiereme, quiereme, hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Quiereme, quiereme Hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Lo mucho que por ti siente Quiereme, quiereme Como te estoy queriendo Amame, amame Como te estoy amando Quiereme, quiereme Como te estoy queriendo Amame, amame Como te estoy amando Quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Ámame, ámame, como te estoy amando Que triste es vivir tan solo señor La gracia del amor, la gracia del porqué Es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, ya no es como ayer Junto desafiando el mundo, no había temor Y hoy busco y no encuentro la forma de verte No tengo la fuerza, no olvido ese amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego Porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y curva mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande ¿Por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Iván Andrés Calderón ¿Escucha a tu creador? Ahí Manolita Muñoz Linda ¿Dónde estás, amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas, Señor? Como una mentira Acaba este amor Lo que te hayan dicho No es cierto No es cierto Lo burro entre Dios Siempre he sido vencido Y loco por tu amor Sé que otra vida Sé que otra vida vas a comenzar Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello Me queda solo el bello Recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Silvia Juliana Mesa La consentida Está bien Sabía que un día iba a pasar No pensé Que tan pronto llegara el final Tu partida Ha dejado mi alma en pedazos Ya está siento Que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos Pero en mí vivirás Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Que pasará si tú No vuelves No regresas A mi vida Me matará el dolor Lo sé Si no decides Si no decides regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con sentimiento Freddy Núñez Adelante amigo Con tu adiós Quedan mis ilusiones atrás Y el temor De nunca volverme a enamorar Sufro tanto Al sentir que tan lejos te encuentras Y en las noches Solo lloro Porque no estás Como anhelo tenerte Que hasta tiemblo al pensar Que linda sería mi suerte Si decides regresar Y mis noches contigo Nunca tendrán final Pero si no regresas Yo no sé Que será Viviré para cumplir Esta condena Que me das Tu depresión Me castiga Y hasta me hace llorar Solo Dios Me puede salvar De lo contrario Moriré Si te encuentro En la otra vida Mucho más te amaré Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Sentimiento Sentimiento Cuando pienso en ti Y cuando pienso en ti Me siento morir El alma Por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia Me aparta de ti A veces tengo momentos Que deseo morir A veces pienso Que ya no me quieres También sospecho Muchas cosas de ti Cojo el teléfono Y trato de hablarte Tú no contestas Y me siento a morir Cojo el teléfono Y trato de hablarte Tú no contestas Y me siento a morir Siento Que cuando te llamo Mandas a tu hermana Que vaya a contestar Que tal vez me diga Que andas ocupada Y que no puedes pasar Dime ¿Por qué me rechazas? Si te he demostrado Que tú eres mi amor Siento Lastima perderte Porque ningún hombre Te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte Hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte Hasta el final Juan de Dios Gilberto Y si te vas Y si te vas De mi vida ¿Para qué vivir? Ahora si entiendes ¿Por qué te reclamo? Y el motivo ¿Por qué me siento mal? ¿Qué coincidencia Cada vez que te llamo? Tú no contestas Me dicen que no estás Siento Que cuando te llamo Mandas a tu hermana Que vaya a contestar Para que tal vez me digan Que andas ocupada Y que no puedes pasar ¿Por qué me rechazas? Si te he demostrado Que tú eres mi amor Así que lastima perderte Porque ningún hombre Te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte Hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte Hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte Hasta el final Nachira y Marchal Las hijas de Claudia Y Hernán Cosa Me siento triste Y a veces muy confundido Vivo un infierno De soledad La mujer que era para mí Lo más querido Con otro hombre Con otro hombre Se quiso marchar A escondidos Se solían encontrar Y ese día Me di cuenta Que era verdad Lo que decían mis amigos En ella tú No puedes confiar Ese hombre No puede darte Lo que yo te he dado Amor sin pecado Ay amor De verdad Solo te pido Tengas presente Que no estoy llorando Y lo que estoy cantando Te lo quiero dedicar Voy a esperar Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Porque estoy viviendo Un mal momento Estoy en un tormento Y tú ríes con él Y eres tú Esa estrella Que ilumina mi alma El sol que alumbra Todas mis mañanas Eres tú Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Porque estoy viviendo Un mal momento Estoy en un tormento Y tú ríes con él Y eres tú Yurley Baena El amor de Dionisio Yurley Baena Esperanza Carvajal Como te quiere el amigo Sigo triste Como un niño Sin sus padres Que en todo lo que siembres Quiere estrenar No soy el joven Que sale con sus amigas Ni aquel pintor famoso Que lo van a felicitar Quiero decirte Que rencor no te he guardado Y pienso en el pasado Porque el presente Viviré Y en un futuro Pienso no sea muy lejano Amarte de nuevo Porque en mis brazos Te tendré Si no lo logro Me tocará Solito resignarme Volveré Volverá a enamorarme Entregarme otra vez Señor del cielo Dame valor Por Dios te lo suplico Para esperarla a ella O amar a otra mujer Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Porque estoy viviendo Porque estoy viviendo Un mal momento Estoy en un tormento Y tú ríes con él Y eres tú Esa estrella Que ilumina mi alma El sol que alumbra Todas mis mañanas Eres tú Eres tú Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Porque estoy viviendo Un mal momento Estoy en un tormento Y tú ríes con él Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Porque estoy viviendo Un mal momento Estoy en un tormento Y tú ríes con él Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Clara Barrera y Joe Rubio Que amor tan lindo Hoy te tengo que olvidar Porque todo lo que me hiciste ayer Nunca tendrá perdón Hoy cansado de tanto esperar Yo nunca pude cambiarte con cariño Y te mimaba y te cuidaba Ni aquel niño Indefenso sin su mamá Tú Que crees que el camino Que has escogido Ha sido el mejor Y a toditos tus amigos De mi les hablas mal Pero Yo tengo tantas ganas De vivir Y aunque me haga mucha falta Aguantaré Hasta curar mis heridas Eres la vida Que nunca pensé vivir Me demuestras tantas cosas Pero al fin Tu mundo es una mentira Te olvidaré Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Rafael Rangel Omar Enrique Torres Y Quique Ramírez Gracias por apoyarnos Para los amigos Guillermo Manrique Edwin Montiel Y Alex Iguarán En Maicao Bien Si crees que el que perdí Fui yo Creyendo en aquel falso amor Pues eso me da igual Bien Yo no vivo del que dirán Y si algún día me ven llorar Es de rabia Es de rabia y tristeza No No me arrepiento de haberte querido Y perder para aprender siempre es sabido Oye bien no esperes Sé 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 Que si algún día te encuentro en mi camino Hago como si no te hubiera conocido Y será por mi bien Amigos y amigas Amigos y amigas Amigos y amigas Me preguntan hoy por ti Y tristemente Y tristemente les digo que se acabó Y tristemente les digo que se acabó A Dios Te olvidaré A Dios falso amor Te olvidaré Lo pobre ¿Por qué tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor? ¿Para qué tantas mentiras? Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere justificar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor que hasta pesar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No hay a tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Yadira Gómez Como te recuerda Daniel Felipe Velázquez La esperanza de papá Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas Qué difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingías Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas Quien te volverá a querer Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Saber que estás allí En brazos de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Solo hiciste en mi camino Un laberinto Es muy triste Solo pido que en tu camino No haya tinieblas No haya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma A veces pensamos que si damos todo A ese ser que quieres Él seguramente te corresponde igual Yo quiero decir lo que a mí me ha pasado Entregué mi vida al ser que creía Apreciaba ese amor A esa mujer que le entregaba sin medida Mi amor y ella me pagaban con mentiras Sabiendo que yo la amaba sin pensar Y no quiero más nunca verte en mi vida Solo Dios sabe lo mucho que te quería Pero tú misma acabaste ese amor Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Porque ya yo no te creo Y no te creo Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Y no vuelvas a mirarme nunca más Y no vuelvas a mirarme nunca más Yo pienso, porque tiene que sufrir tanto Aquella persona, que logra que otra Viva su vida feliz Por eso, yo quiero que tengas presente Que Dios nunca olvida Y siempre castiga Todo aquel que hace mal Porque yo a ti nunca te daba mala vida Al contrario, fuiste siempre mi consentida Y es por eso que me duele, de verdad Y no quiero más nunca verte en mi vida Solo Dios sabe lo mucho que te quería Pero tú misma acabaste ese amor Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Porque ya yo no te creo Yo no te creo Tú es mentira Y todo ese amor inmenso Que te daba Hoy lo olvidas Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Sentimiento Sentimiento Juan Camilo Sosa ¿Cómo te quiere papá? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo negar lo mucho que te amo Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento, amor Lo mucho que por ti siento Quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Ámame, ámame, como te estoy amando Como te estoy amando Para la linda Diana Mora, el orgullo de Gerardo y Sonia Fernando Orozco en la capital y Luis Fernando Gutiérrez en Ibagué Naufragio y tormenta fui de aquel desamor Rescataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte, hoy todo es alegría Naufragio y tormenta fui de aquel desamor Rescataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte, hoy todo es alegría Llegaste a mi vida llenando Mi soledad y mi silencio Con tus locuras de niña Con tu sonrisa y tus besos Con tu sonrisa y tus besos No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiéreme, quiéreme, hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Quiéreme, quiéreme, hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Lo mucho que por ti siente Quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame, como te estoy amando Quéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame, como te estoy amando Quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame, como te estoy amando ¿Qué triste es vivir tan solo, señor? No se alejó, no se sabe el por qué Es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, ya no es como ayer Juntos desafiando el mundo, no había temor Y hoy busco, hoy no encuentro, la forma de verte No tengo la fuerza, olvido ese amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego Porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuando más seguro estoy, algo se cruza y turba mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy casado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha el curador Ay, Manuelita Muñoz Linda ¿Dónde estás amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas, Señor? Como una mentira Acaba este amor Lo que te hayan dicho No es cierto Lo burro ante Dios Siempre he sido necio y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar Con el tiempo Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto derrate el dolor Me queda solo el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Clara Barrera y Joe Rubio ¡Qué amor tan lindo! Hoy te tengo que olvidar Porque todo lo que me hiciste ayer Nunca tendrá perdón Hoy cansado de tanto esperar Que cambies tu forma de actuar Solo quedan promesas Yo nunca pude cambiarte con cariño Y te mimaba y te cuidaba ni aquel niño Indefenso sin su mamá ¿Tú qué crees que el camino que has escogido Ha sido el mejor y a toditos tus amigos De miles hablas mal Pero yo tengo tantas ganas de vivir Y aunque me haga mucha falta aguantaré Hasta curar mis heridas Eres la vida que nunca pensé vivir Me demuestras tantas cosas Pero al fin Tu mundo es una mentira Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Te olvidaré Adiós falso amor Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Rafael Rangel Omar Enrique Torres Y Quique Ramírez Gracias por apoyarnos Para los amigos Guillermo 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 Edwin Montiel Y Alex Iguarán En Maicao Bien Si crees que el que perdí fui yo Creyendo en aquel falso amor Pues eso me da igual Bien, yo no vivo del que dirán Y si algún día me ven llorar Es de rabia y tristeza No, no me arrepiento de haberte querido Y perder para aprender siempre es sabido Oye bien, no esperes Sé que si algún día te encuentro en mi camino Hago como si no te hubiera conocido Y será por mi bien Amigos y amigas me preguntan hoy por ti Y tristemente les digo que se acabó Aquel amor tan bonito Que terminó por culpa de tanta mentira y falsedad Tantas promesas y traición y mucho más Me engañaste como un niño Te olvidaré, lo prometo por Dios Te olvidaré, adiós falso amor Te olvidaré, lo prometo por Dios Te olvidaré, adiós falso amor Te olvidaré, lo prometo por Dios Te olvidaré, lo prometo por Dios